Ya estamos de regreso y como te lo habíamos mencionado a inicios del programa, que él iba a estar aquí. Él ya está aquí, nuestro medallista. Voy a cantar una canción. ¿Ah? Voy a cantar una canción. Ok, Uchi, pero para que sepas un poquito más de su trayectoria, vamos a ver el siguiente video. Ya. ¡Bravo! Estefano Pesquiera ha marcado un 2024 lleno de éxitos. Con una serie de logros que destacan en su carrera como velerista, demostrando ser una figura clave en su disciplina. Participó en importantes eventos deportivos a nivel mundial, como los Juegos Olímpicos Río 2016. Quien fue el primer peruano en esta competencia en la categoría Láser Standard, con tan solo 21 años. En el 2020, pudo clasificar y competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, este año hizo historia al subirse al podio y llevarse la medalla de bronce, en vela, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Siendo esta la quinta medalla olímpica que sumó nuestro país luego de 32 años. Y hoy está con nosotras Estefano Pesquiera. Bienvenido a Más Conectados. Bienvenido a Más Conectados. ¿Cómo lo recibimos? ¡Estefano! 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 Bienvenido, padre. ¿Cómo lo hacienda, por favor? ¡Ay, Estefano! Estefano, antes de empezar, la pregunta de rigor. La pregunta de rigor. Ahí va. Escúchame bien. Soltero, casado, duro, divorciado. ¡Ahí está, por favor! ¿Para qué le dices? Mira, Estefano, no solamente tu llegada al canal ha causado furor en nuestros televidentes. No, acá las chicas también, si pudiéramos ver, las chicas que están acá. Y no solamente acá, Uchi. ¿Tú quieres ver cómo está el switcher? Mira, vamos a ver el switcher, por favor. Mira, Estefano. Mira lo que provoca. ¡Qué buena, qué buena! Claro, para estar grabando sus videítos y tienen tiempo, pero para espolearme mis presentaciones, no, ok. Un honor tenerte aquí, papá lindo. Bienvenido. No, gracias por la cálida bienvenida. No, Pax. Nadie te va a recibir así como nosotros. No, Pax. Estefano, mira. Dime, dime. Por si acaso te he traído otro botecito. Muchas gracias. Lo hice esta mañana para ti. Muchas gracias por el botecito. Todo mi amor. Feliz día del adulto mayor. ¡Ay, gracias! ¿Y el beso? ¿Y el beso? No, unas colasas. ¡Oye! 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 Te lo chapó. Oye, Estefano, antes que nuestra querida Nicolása te siga robando besos, cuéntanos, por favor, cómo ha sido la experiencia desde el momento que te enteraste que ya estabas clasificado, cómo ha sido toda la preparación. Cuéntanos tu vivencia un poquito, por favor. Y bueno, ha sido una campaña olímpica distinta, ¿no? Son mis terceros Juegos Olímpicos, he venido mucho mayor, con más experiencia y con más madurez, te diría, el aspecto mental más que nada, ¿no? Si bien para las Olimpiadas de Tokio llegué con posibilidades de ganar una medalla como número tres del ranking mundial en ese momento, creo que la cabeza me traicionó en ese momento y es un evento que pasa cada cuatro años, ¿no? Entonces es difícil entrenar para ese momento porque al final, ¿cómo simulas unos Juegos Olímpicos? Y si no tienen las cámaras y todo alrededor, entonces trabajamos mucho con mi psicólogo, que se llama ya como Cherpela, que me ayudó bastante a poder estar en el presente, a poder enfocarme en demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz y de repente hermetizarme de todo lo que está pasando alrededor en esos momentos, ¿no? Que es la clave, ¿no? Entonces eso fue. Y me imagino que también te preparó para ese momento que tuviste que esperar creo que tres o cuatro horas, ¿no? Días esperamos. Ah, días. Porque la final, tienes unos días de reserva justamente en caso de que no haya viento o hayan vientos demasiado huracanados, digamos. Entonces justo ponen unos días de reserva y tuve que esperar, el primer día de reserva no se compitió, entonces tuvimos que esperar no solo 24 horas, sino las cuatro horas que mencionas al día siguiente, ¿no? Porque se fue postergando. Y cómo maneja esta ansiedad de estar esperando, ¿no? No, al final creo que estamos preparados para eso porque pasa en otros eventos, ¿no? Entonces me ha pasado durante toda mi vida que hay días en donde no compites, tienes que esperar el siguiente día o horas, ¿no? Entonces, como el surf, un poco que esperas las olas, ¿no? Estefano, has dicho algo que me llamó mucho la atención y creo que es muy importante ahondar un poquito más en esto porque tú te diste cuenta en las participaciones anteriores que había factores que te jugaban en contra que estaban externos a ti. De acuerdo. Y recurriste a una terapia y gracias a esta terapia pudiste desatar estos nudos que te impedían poder seguir. ¿Me podrías contar un poquito cómo fue tu experiencia también con la terapia? ¿Qué tanto te pudo ayudar? Porque veo que los resultados están. Sí, no, yo creo que todo el mundo puede tener ciertos distintos problemas y es algo normal, ¿no? Hay que normalizarlo para poder buscar ayuda y yo creo que eso es algo que tenemos que fomentar y en lo que nos tenemos que culturizar como peruanos más también. En mi caso fue en lo deportivo, también he tenido terapias un poco más para organizar mi vida personal y creo que me han ayudado también y lo digo con total normalidad porque estoy muy agradecido por lo que han hecho conmigo los psicólogos y cómo me han ido ayudando, las herramientas que me dan. Y sí, desde muy chico ya he trabajado con distintos psicólogos, pero creo que ha sido el ir creciendo también mi madurez y ir un poco que dándoles la bienvenida a mi vida y de verdad usando las herramientas que me dan, ¿no? El meditar, yo soy un chico muy activo y meditar me pausa un poco y me hace enfocarme un poco en el presente, el visualizar, las técnicas de respiración que suenan un poco como que es lo normal. Vamos a respirar juntos, Estefan. Pero si es que lo haces, a ver, Nicolás, ¿cómo, cómo, cómo? Enseña, enseña. Ya, no, pero... Y ahí sale todo. Pero escúchame, escúchame, ¿tu familia cómo ha estado? ¿Tu abuelo cómo está? Mi abuelo está en el cielo. Está en el cielo. Nos está acompañando desde el cielo. Papi, te mandamos besos enormes. Él fue el que te metió en todo esto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y tu mami, tu papi, tus hermanos. Mis papás también, desde muy chico, como venía de generación en generación, esto al final me tocó hacerlo y soy el último de 24 primos y el único que se dedicó profesionalmente a la vela. En memoria del abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelito? Alfonso. Alfonso. Pero marcó mucho en ti eso. Sí, desde muy chico y, de hecho, él falleció dos días antes de un campeonato sudamericano muy importante para mí de juvenil en Perú. Y mi papá fue el que me dijo que lo que más quisiera mi abuelo es que yo siga dándolo todo y ahora qué suerte que lo llevo conmigo a todos lados, ¿no? Llevo una estampita de él conmigo a cada vez que compito. Oye, pero hiciste algo que nos emocionó a todos, a mí hasta las lágrimas. ¿Sí? Llegó esta señora a saludarte, Dana y tú. Ah, claro. Abrazaste la punta. Yo chillaba, mirando la tele, ¿qué estás haciendo? Me estás haciendo llorar. Claro, no, fue muy emotivo, ¿no? Porque mi familia no había llegado de París, ellos se quedaron unos días más allá y ella fue la que me recibió, ¿no? Y ella me ha criado desde muy chico, ha sido parte de la familia. ¿Cómo se llama? De hecho, Piedad. Y ella vino a Río, de Janeiro, a las Olimpiadas, porque justamente como la había quedado muy lejos, la federación me alquiló un departamento más cerca de la sede. ¿Ya? Y Piedad, no existe persona que cocine mejor que Piedad, creo yo. Tenemos que traerla acá para que... Entonces, la trajimos a Río y estaba con nosotros durante todo el tiempo, nos cocinó y mejor chef imposible. Así que Piedad es parte de la familia, muy agradecido con ella. De hecho, para las Olimpiadas de Tokio ya me decían, oye, ¿cuándo me vas a dar mi pasaje para venir con nosotros? Porque la pandemia no se pudo y ahora en París me quedé en la vía, entonces tampoco se pudo, pero ahí siempre me apoya desde la tele. Pero hay un secreto, hay un secreto que tú me has querido contar. Cuéntame, cuéntame. Tú la llevas a todas partes porque ella te canta para que tú duermas. También, también. La nanita nada. La ha hecho de fisioterapeuta, me ha cantado, me ha dudado. Porque, o sea, nosotros tenemos que recursearnos como deportistas y a veces hasta mi propio entrenador me tiene que hacer masajes porque estoy bloqueado del cuello y tengo que competir al día siguiente. Entonces, nada, todo. ¿Y qué se viene ahora para ti? Se viene el sudamericano, pero a largo plazo me encantaría, yo en verdad me iba a retirar después de París. ¿Por qué? Porque tengo otros objetivos en la vida y ya sentía que, bueno, tengo 29, todavía estoy joven, puedo hacer una o dos campañas olímpicas más. Ya. Pero yo había, inicialmente quería hacer dos Olimpiadas y ya voy tres, entonces ya estaba pasándome de la hora, digamos. Y quería un poco trabajar en lo que estudié, que son las finanzas. ¿Has estudiado finanzas? Las inversiones, las finanzas y de repente entrar un poco al mundo corporativo y el deporte a este nivel, si quieres ganar una medalla. Y de repente hasta ir a unas Olimpiadas no puedes estar haciéndolo a tiempo compartido, digamos, ¿no? Tiene que ser full time. Claro. Entonces, así me he dedicado los últimos seis años desde que me gradué de la universidad. Y ahora quería dar un paso, digamos, hacia el tema corporativo, pero creo que tengo una responsabilidad con el Perú de fomentar el deporte, seguir trayéndole alegrías. Entonces vamos a hacer una más, una Olimpiada más. Pero quiero ver si hago una maestría en el medio, un par de años de maestría para ir reincorporándome al mundo corporativo. Y, Estefano, ¿cómo fue la experiencia desde que llegaste? ¿Cómo viviste ese día a día? Sí, bueno, nosotros estuvimos en Italia unos días antes justamente para no estar en Marsella y saturarnos. Porque si pasas mucho tiempo en el sitio donde compites, al final pasamos tantas horas bajo el sol. Y puede ser un lugar paradisiaco, pero lo terminas odiando muy rápido. Porque al final es un deporte muy desgastante. Tantas horas bajo el sol, tantas horas con desgaste físico, hacen que le empieces a agarrar como que un odio al sitio, ¿no? O como que te canses. No un odio, pero te cansa. Un fastidio. Un fastidio. Entonces, pasar demasiado tiempo en un sitio te puede jugar en contra, ¿no? Y eso es lo que yo justamente traté de prevenir, porque muchos de los chicos que tenían opciones a ganar medallas se saturaron. Por haber pasado mucho tiempo en Francia, en Marsella, ¿no? Entonces, yo fui a Italia unas semanas antes. Y qué rico. Cuéntame una cosa. Qué rico. Espérate, espérate. Te interrumpo ahí porque te toca con esa pregunta. Dime, dime, dime. ¿El velero lo llevaste tú o te lo dan allá? Te lo dan. Allá. Se aseguran de que todos tengamos el mismo velero y que al final sea el velerista el que hace la diferencia, ¿no? Y eso es una oportunidad grande porque cuando compites durante el año, cada uno lleva el suyo, ¿no? Al circuito mundial, entonces... Y si bien todos los veleros los miden y todo, tienen pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, el hecho de que en las Olimpiadas te den el bote y que todos sean iguales hace que tengas más confianza en que tú eres el que hace la diferencia. ¿Cuántos días antes llegan ustedes? Yo llegué justamente de Italia, llegué unos cinco días antes, que es bastante ajustado, pero creo que hice muy bien la preparación física de todo en Italia y llegué a Francia solo para reconocer el bote que me dieron y entrar de frente a la competencia fresco, digamos, ¿no? Y creo que eso fue la diferencia. Yo el primer día, también con todas las buenas energías de la gente, con la compañía de Dios, estaba muy iluminado y feliz de estar ahí, aprovechando la oportunidad. Yo, en verdad, hoy en día ya no voy a las Olimpiadas a ser deportista.